Para nosotros es una satisfacción también estar aquí esta mañana en la Casa de Lope para presentar estas rutas denominadas Letras y Espadas, con las que la Comunidad de Madrid, en este caso en colaboración una vez más con la Real Academia, pretendemos dar a conocer la enorme riqueza cultural de un lugar tan emblemático como este Barrio de las Letras. En este barrio descansa una importantísima parte de nuestra historia y, si se me permite la expresión, tiene un pedigrí literario inigualable y lo hacemos sin patrioterismos ni alaracas. Por eso es necesario que se conozca nuestra historia, nuestra literatura y el arte y eso lejos de una visión miope o localista. Es necesario que acerquemos la cultura con mayúsculas a la sociedad. Por eso, en la Comunidad de Madrid, hemos puesto en marcha muchas iniciativas dirigidas a recuperar ese valor de nuestra historia y de nuestro pasado, especialmente en el ámbito educativo y aprovechando la nueva reforma de la nueva Ley de Educación. Es necesario huir de los localismos y recuperar la historia de España, con mayúsculas, y recuperar a todos aquellos, sin adjetivos, que la hicieron grande. Quiero aprovechar para invitar a todos los madrileños a redescubrir el Barrio de las Letras, a recuperar lo más glorioso de nuestro pasado, de nuestra historia y de nuestra literatura. Y a todos los que nos visitan, invitarles a conocer Madrid y uno de los lugares más fascinantes del mundo, como es este Barrio de las Letras. ¡Gracias!